Como todo adolescente, Alejandro Morín soñaba con una carrera universitaria. En 2007 ingresa a estudiar publicidad en la UCA. Al culminar, decide que es necesario ejercerla fuera del país, oportunidad que se le dio en el momento. Decidí viajar. Entonces, me salió la oportunidad de ir a Ecuador. No en cocina, pero sí trabajé en publicidad. Estuve ahí viendo todo el área de publicidad y mercadeo para una empresa, una ONG que se llama Quito Eterno, que es en la capital de Ecuador. Y estuve ahí ayudando en redes sociales, en volanteo, en comercialización, en página web. Y luego me vine a Nicaragua con la ilusión de montar lo mío. A su regreso se traslada a vivir donde su mamá, misma que desde niño le inculcó a ser independiente, valores que le permiten tomar la decisión de estudiar la profesión de gastronomía. Mucho antes, cuando estaba con mi mamá, éramos todos los dos solos, ¿verdad? Entonces, siempre se me dio la necesidad de cocinar. Entonces, ella me enseñó como lo básico para yo poder defenderme cuando ella no estuviera, y para ir al colegio, etc. Entonces, se da la oportunidad que iba pasando por la escuela de hotelería, ahí fue el Manuel Olivares, que se llama ENA, o la Escuela Nacional de Hotelería. Y veo que había un cupo para técnicos de cocina, de A y B. Entré, pues me gustó una cocina súper completa. Es como que estuvieras en un hotel. Una vez concluyó sus estudios culinarios, busca trabajo en su profesión, pero confiesa que no fue como lo esperaba. Salgo de la escuela de hotelería y decidí agarrar mis maletas, hablar con mi mamá y me voy a probar. Pues, en la prueba de campo me fui a Rancho Santana. Empecé de lo más bajo, brother. O sea, yo creí llegar y ya comenzar a cocinar y eso, y no, pero fue todo lo contrario. La chef, una chef canadiense, muy buena. Me enseñó bastante las cosas que hacía ahora, pues, que la implemento en mi cocina, pues, en lo que es el tentempié. La visita de sus tíos de origen mexicano le abre la mente de que es necesario inaugurar un negocio bajo el nombre Tentempié, consejo que lo toma en serio y logra abrir su emprendimiento. Y vienen con, pues, con toda la ilusión de probar todo lo único, o sea, que los mexicanos son buenos al diente. Entonces, ellos me decían, primo, un Tentempié, perdón, sobrino, un Tentempié aquí, un Tentempié ahí. Y yo me quedé con la idea de Tentempié, Tentempié. Y les pregunté qué es un Tentempié. Me dice, es un aperitivo, un entrecomida, un antojo para esperar la comida fuerte. Entonces, me quedó en la cabeza eso, el Tentempié, Tentempié. Y cuando vine de Ecuador, pues, me animé a hacerlo. El servicio que ofrecería le ayudó a innovar en su negocio, dándole diferentes opciones de platillos gourmet y caseros a los clientes. Lo que yo miraba más o menos aquí en todos los buffets de Managua es que siempre es lo mismo. Llegabas y siempre el mismo arroz, siempre las mismas vegetales, siempre las mismas ensaladas, siempre la misma carne. Entonces, un momento como que es un momento de que hay que buscar cómo cambiar las cosas, pues, cómo hacerlo diferente. Y por eso el eslogan dice un antojo en cada ocasión. Tentempié, un antojo en cada ocasión. Recordá vos, si culminaste es una carrera, no significa que otra profesión no te pueda apasionar, más que la que escogiste. Y esto mismo le pasó a Morín. ¿Dejaría la carrera o la profesión de chef por otra? Yo creo que no. Creo que no. Creo que es una profesión muy amplia, muy variada, súper rica, muy gratificante. Ver a las personas cuando comen el plato y te dicen, mira, mami el chef, qué rico, que esto no lo había probado, o lo probé, lo hacía mi abuelita y tenés el mismo sabor. Bueno, entonces, esos tipos de cosas son las que te hacen moverte, hacer innovar y hacer cosas nuevas, Juan. En los próximos meses, Alejandro Morín cumplirá un año de haber inaugurado su buffet y restaurante. Jimmy Romero, Voz TV.